Se llevó a cabo en el puerto petrolero el primer encuentro de la Federación de Comunales de Santander. Durante el mismo se habló acerca del papel que juegan los líderes comunales en sus territorios. Este encuentro para nosotros como comunales es histórico. Histórico porque primera vez en lo comunal hemos estado empezando a hacer un trabajo social con cada provincia, con cada comunidad, con cada municipio, dándole a conocer lo importante que es la acción comunal en el territorio. La presencia femenina se destacó también durante este encuentro en el que se habló acerca del papel que juega la mujer en la toma de decisiones. Como nosotros somos economistas de nuestros hogares, emprendedoras, mujeres berracas, queremos que en la estructura comunal venimos haciendo un proceso tanto como las mujeres, como a los jóvenes, a los niños y que bueno estos espacios que nos brinda la Federación Comunal de Santander, que es el primer encuentro comunal, estando aquí reunido con todas las provincias de Santander para salir uno más adelante, conocer la ley y poder explicársela a los afiliados, a nuestros dignatarios, que a veces hay dignatarios que no conocen la ley. Se espera que se realicen en el transcurso del año nuevos encuentros con las diferentes juntas de acción comunal del departamento con el objetivo de seguir adelantando proyectos que beneficien a las comunidades.